Gracias. Buenos días. Despedimos la semana con mucho frío y sin lluvia. En realidad la falta de lluvia ha sido la característica de toda la semana. Desde el evento del 24 que vemos en pantalla, no hemos tenido lluvias y eso ha permitido acelerar las tareas de cosecha y también las de siembra de trigo. En algunos lugares, precisamente donde no llovió mucho, eso avanza muy rápidamente en aquellos lugares que habían recibido mucha lluvia en el último evento. Estos días de sol les ha permitido de alguna manera recuperar los pisos. En relación a las temperaturas, las temperaturas estuvieron dentro de los valores normales durante los últimos días y ahora por el ingreso de una ola polar estamos teniendo un día frío. Mañana, sábado, el día va a ser todavía más frío, es decir, va a ser quizá las temperaturas mínimas menores en lo que va del año. El domingo todavía se van a mantener bajas y luego ya aumentando lentamente. En cuanto al índice verde, podemos ver en pantalla, estamos viendo un déficit importante, particularmente sobre la provincia de Córdoba, oeste de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y también en el extremo este de Buenos Aires, donde las lluvias no nos han acompañado durante los últimos meses. En el resto de las zonas, pasturas y verdeos con una muy buena respuesta. ¿Qué es lo que estamos viendo en relación a las lluvias en el Mercosur? Bueno, Brasil ha tenido otra semana sin lluvias, lo cual le permite prácticamente terminar o avanzar también muy rápidamente con sus tareas de cosecha y también de siembra de trigo. En cuanto a Estados Unidos, el clima no sigue acompañando el sector sur. Los trigos están en una condición, en cuanto a bueno, excelente, de casi el 50% de lo que fue la campaña anterior. Este era un mes definitivo, mayo era un mes definitivo en cuanto a rindes de trigo y evidentemente ese rinde no va a ser bueno en los Estados Unidos. En cuanto a la zona donde se está sembrando la cosecha gruesa, continúan las lluvias, lo cual dilata las tareas de siembra. ¿Qué es lo que estamos esperando en nuestro país? Dijimos, mucho frío y sin lluvia durante el fin de semana, pero el lunes ya vamos a estar, digamos, con aumento lento de la temperatura y también de las condiciones de humedad. Y el martes, como vemos en la placa, sí estamos esperando un evento de lluvia que nuevamente va a ser muy importante sobre el este del país. No así sobre la franja semiárida, donde se registrarán algunas lloviznas aisladas. Gracias, seguimos con Infocampo.